Muy buenos días, mi nombre es Neirlai Andrade, integrante del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. El día de hoy queremos abordar distintos temas en materia nacional e internacional que han sido objeto de la discusión y el debate del Buro Político del PSB. En primer lugar, queremos expresar nuestra preocupación por el escalamiento de las prácticas despóticas que ejecuta la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro y del PSUV que se han agravado en los últimos meses, específicamente posterior a la realización de las elecciones presidenciales. Hemos conocido en las últimas semanas cómo han aumentado no solamente los despidos ilegales en los centros de trabajo de la administración pública y de las empresas estatales, sino que tenemos ahora noticias cada vez más frecuentes de detenciones arbitrarias de trabajadores a manos de organismos de inteligencia del Estado. Es el caso de 65 trabajadores petroleros, particularmente del oriente del país, de Anzuategui, de Monagas, bueno, que fueron detenidos por la dirección de contrainteligencia militar. No se saben los motivos. Sus familiares tampoco tienen noticias de su paradero. Se presume que han sido trasladados a Caracas, pero bueno, estamos a todas luces ante un proceso violatorio de derechos, en este caso, de este conjunto de trabajadores de la industria petrolera. Nosotros exigimos que se esclarezca esta turbia situación, que estos trabajadores sean inmediatamente liberados, que cese el hostigamiento y que cese la persecución. Y por supuesto, que cesen las detenciones arbitrarias de trabajadores y de activistas del movimiento obrero y sindical en el país. También, como parte de esto que hemos llamado esta práctica despótica, autoritaria de la cúpula gubernamental, bueno, también hemos conocido el caso del legislador zuliano Eduardo Labrador, integrante del movimiento político Zulia Humana, pero además profesor de la universidad, profesor activo de la universidad del Zulia, quien también ha sido detenido arbitrariamente, entendemos que mientras se trasladaba a poder visitar a su hija, a uno de sus familiares, bueno, el profesor Eduardo Labrador fue detenido por fuerzas de seguridad del Estado. Esta no es la única detención, como todas y todos sabemos, que ha ocurrido en las últimas semanas en el Estado Zulia, en Maracaibo. Queremos llamar la atención, alertar sobre estas prácticas que van vulnerando los derechos políticos del pueblo venezolano y que se van uniendo, pues, a otras medidas que ha tomado en los últimos años el gobierno para poder restringir el debate y la crítica en el país. También tenemos, pues, la situación carcelaria, que ocupa, es un tema muy sensible, en los últimos días ha estado sobre la palestra pública, la situación de las cárceles en el país, esto a propósito de la ola represiva y de detenciones arbitrarias que ocurrieron posterior a las elecciones del 28 de julio, que se prolongó los días siguientes y que, como sabemos, en su mayoría estos detenidos, se trata, pues, de jóvenes, muchos de ellos menores de edad, que estaban ejerciendo, algunos de ellos, no todos, no todos, algunos de ellos, su legítimo derecho de la protesta. Y decimos no todos porque algunos ni siquiera estaban protestando, fueron secuestrados en sus casas, en sus barrios, en zonas aledañas, a su vivienda, sin tener ningún tipo de vínculo con las protestas que se estaban desarrollando en el país y que hoy en día son presentados como terroristas o como fascistas. Bueno, a propósito de esto, el tema carcelario está sobre la palestra, un sistema carcelario, bueno, que se caracteriza no solamente por la sobrepoblación, sino por el hacinamiento, condiciones deplorables, es conocido por todas y todas que numerosos derechos básicos son vulnerados en estos momentos, en las cárceles venezolanas, las madres, particularmente, de estos jóvenes arbitrariamente detenidos tras las elecciones, pues, han denunciado las condiciones en las que se encuentran sus hijos, bueno, que van desde situaciones en las que no tienen acceso a alimentos adecuados y mucho menos a agua, ¿no? El gobierno no ha respondido a estos reclamos de manera oportuna. Cada tanto hay algunas denuncias de corrupción, de matraca, de pagos extras en centros carcelarios, supimos también recientemente en horas de la mañana que la directora del INOF, de la cárcel de mujeres, ha sido detenida por presunta corrupción, pero en nuestra opinión hay un asunto de fondo sobre la política que ejecuta en estos momentos el gobierno de Nicolás Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela, sobre la cual queremos llamar la atención y tiene que ver con un proceso de criminalización de sectores populares, de sectores en luchas, de sectores en general que rechazan la política antiobrera y antipopular que ejecuta el gobierno contra el pueblo venezolano. Y otro lamentable ejemplo de estos casos que estamos denunciando de violaciones a la Constitución y al Estado de Derecho, bueno, tiene que ver con el impedimento de que nuestros compatriotas que tienen el pasaporte vencido puedan ingresar nuevamente al territorio nacional. La anulación de pasaportes, el uso de la identidad como un mecanismo también de persecución y de hostigamiento contra actores políticos y contra activistas, bueno, se ha vuelto un tema que está a la orden del día luego de las elecciones, pero que además se agrava con otras denuncias que en nuestra opinión son bastante peligrosas y tiene que ver con actores de la cúpula gubernamental que están llamando a retirarle la nacionalidad, bueno, compatriotas que expresan críticas o que adversan políticamente al gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros llamamos la atención sobre este tipo de propuestas que sí que rayan con planteamientos bastante reaccionarios que hemos vivido, bueno, en la historia mundial en otros momentos bastante críticos para los derechos de la ciudadanía, para los derechos políticos, sobre todo de los sectores, bueno, que adversan estados con unas características bastante alejadas de lo que es incluso hoy la democracia liberal burguesa, ¿no? Bueno, en segundo lugar, hemos conocido el día de hoy el anuncio por parte del Ministerio Público de la detención del actual ministro, bueno, ya ex ministro en estos momentos de Industrias, Pedro Tellechea, que como todos sabemos, pues anteriormente fue hasta hace poco, hasta mediados de septiembre, era el ministro de Energía, de Petróleo, era el ministro de Petróleo, además presidente de la estatal petrolera PDVSA. Y Tellechea ha sido señalado de acuerdo a la comunicación del Ministerio Público de haber entregado el sistema de control de mando automatizado de PDVSA a empresas extranjeras que están bajo control de la inteligencia estadounidense. Esto es una acusación bastante grave, indiscutiblemente, que merece una investigación oportuna, pero hay otros elementos que llaman poderosamente la atención. Bueno, no es el primer presidente de PDVSA o responsable de la cartera de petróleo detenido en los últimos años, bien sea por casos de corrupción, tramas que involucran robos de activos de la nación y ahora, bueno, la entrega supuestamente de un elemento estratégico, como se llama el corazón, el cerebro de PDVSA, bueno, a intereses transnacionales. No es el primer caso de detención. Pero además, llaman la atención también las denuncias que reiteradamente han hecho los trabajadores de la industria petrolera sobre las directivas, sobre las juntas directivas de PDVSA y en general del Ministerio, no solamente en el tratamiento, en las relaciones laborales, sino también en la orientación que ha adoptado la industria petrolera y que han sido totalmente desoídas por el presidente de la República, por el Poder Ejecutivo en general. Y bueno, lo que hemos visto en los últimos años es detención de trabajadores, como las que hemos denunciado anteriormente, algunos casos emblemáticos, recordamos el de Arjenis Torrealba y Alfredo Chirinos. Bueno, y ahora vemos esta salida de escena de Pedro Tellechea, que hoy es detenido, bueno, horas después de haber entregado su cargo, ya no como ministro de petróleo, ya no como presidente de PDVSA, sino como ministro de industria. Entonces, alguien que estaba bajo investigación, entendemos que hubo una investigación antes de hacer esta declaración pública, bueno, pasó de ser el presidente de una empresa estratégica, de la principal empresa estratégica del país, a pasar a ocupar la no menos importante cartera de industria nacional. Entonces, nos preguntamos sobre los procesos de contraloría, los procesos de vigilancia, la responsabilidad en las figuras, en la figura que se encarga de las designaciones de estos puestos clave, de estas carteras clave, que no es otra que la figura del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Pero además, sobre la acusación que pesa en estos momentos sobre Tellechea, que nosotros acompañamos que hay que hacer investigaciones sobre este tipo, pues nos llama la atención que hay también otros sectores y otras áreas de interés nacional que también están bajo control de empresas extranjeras. Y sobre ello, pareciera que no hay mayor preocupación por parte de la cúpula gubernamental. Estamos hablando del Consejo Nacional Electoral y todo el software, el hardware, la maquinaria que acompaña los procesos electorales, eso está en manos de empresa extranjera. Por cierto, que no ha sido investigada sobre la responsabilidad que podría tener en el supuesto hackeo que ocurrió el 28 de julio en el país cuando se estaban desarrollando las elecciones presidenciales. Y también vinculado, pues, a este caso de Pedro Tellechea, quizás de manera indirecta, está el nombramiento de su sucesor al frente de la cartera de industria, que es el caso del empresario colombiano Alex Saab, nombrado, repito, recientemente ministro de industria en sustitución de Tellechea, y aquí, formalmente, de parte del Partido Comunista de Venezuela, queremos solicitar que se abra una investigación contra Alex Saab, porque Alex Saab ha sido señalado nada más y nada menos que por un compatriota suyo, el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, de estar vinculado al narcotráfico y de tejer vínculos entre el narcotráfico y la política en Colombia. ¿Cómo es alguien que tiene estas características, estas denuncias públicas, estos posibles antecedentes? Hoy es nombrado al frente de una cartera importante para el desarrollo del país, como lo es el Ministerio de Industria. El PSV exige al Ministerio Público una investigación contra Alex Saab. En tercer lugar, el día de hoy, entre las materias que ha discutido el buro político y pues a propósito de toda esta crisis de legitimidad que ha surgido tras las elecciones en el país y el papel que ha cumplido o que no ha cumplido el Consejo Nacional Electoral, bueno, vimos que recientemente la Asamblea Nacional aprobó la destitución del rector Juan Carlos del Pino, pero además pidió su investigación por, bueno, supuestos vínculos a unas operaciones de violencia en el día de las elecciones, pero además por traición a la patria, hubo otros cargos que señaló el diputado Jorge Rodríguez en su calidad de presidente. Bueno, sobre esto queremos decir varias cosas desde el PSV. En primer lugar es que nuevamente el presidente de la Asamblea Nacional nos negó el derecho de palabra, nuestro legítimo derecho de palabra, a través de la diputación del Partido Comunista, en la persona de nuestro camarada Oscar Figuera, para poder emitir opinión sobre este punto. Otro rasgo más autoritario de la cúpula gubernamental que se expresa en este caso en el poder legislativo. Pero además, bueno, ¿qué iba a decir el Partido Comunista en ese derecho de palabra? Pues aprovechamos transmitirlo el día de hoy. En primer lugar, para nosotros, todos los rectores del Consejo Nacional Electoral deben ser investigados por la participación, o mejor dicho, por la conducta, la actuación que han tenido de cara a la presentación de los resultados electorales, que no es otra que el secreto, porque no han sido publicados los resultados electorales desagregados mesa por mesa tras las elecciones. Y en segundo lugar, entonces, aprovechamos para reiterar, esa es la solicitud del Partido Comunista, esa es la solicitud del pueblo venezolano. Tenemos que saber qué pasó el 28 de julio, no podemos pasar la página hasta tanto, no tengamos cada voto contabilizado con la auditoría ciudadana que corresponde. En último lugar, queremos hablar sobre el ámbito internacional, dos temas. En primer lugar, queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba por la crisis energética que están enfrentando en estos momentos y las graves repercusiones que ha tenido recientemente con estos procesos de desconexión del sistema eléctrico nacional. Nuestra solidaridad la reiteramos con el pueblo cubano que ha resistido heroicamente el bloqueo del imperialismo. Bueno, lo ha resistido con mucha tenacidad, pero bueno, hoy enfrenta esta dura situación que no es exclusiva de Cuba. En el mundo en estos momentos la crisis climática y los sistemas energéticos globales también están enfrentando crisis, pero mientras hay naciones, países y sectores que pueden aprovechar todo el proceso del desarrollo tecnológico del capital, que gracias al trabajo, a la fuerza de trabajo, ese desarrollo tecnológico, bueno, hay otros países, otras naciones, otros pueblos que no gozan de las ventajas del desarrollo tecnológico y esto revela la incapacidad que hay en el modo de producción capitalista a nivel global para poder garantizar condiciones mínimas para la sobrevivencia humana, incluso la seguridad y la soberanía energética. Vaya nuestra solidaridad nuevamente con el pueblo cubano ante esta grave crisis energética que están enfrentando. Y por último, queremos reiterar nuestra solidaridad con el pueblo palestino, con el pueblo libanés, con la resistencia árabe que siguen enfrentando la guerra de exterminio sionista. El día de hoy, hace pocas horas, al menos 34 personas han sido asesinadas por nuevos bombardeos del sionismo, del Estado sionista de Israel, contra el Líbano, contra Gaza. Sabemos de los intereses del capital transnacional de fragmentar ese territorio para poder hacerse de sus recursos y enfrentar procesos como, por ejemplo, la crisis energética que hay en el mundo por la guerra, agravada por la guerra. Sabemos que en esa dirección está trabajando el capital en estos momentos, pero también tenemos confianza en la resistencia de estos pueblos árabes que enfrentan con mucha dignidad esta ofensiva genocida y de exterminio del sionismo.